hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta bien rica con el permiso de todos ustedes dedicándoselo a mi suscriptora mi mercy querida y mayra espero que le gusten que le guste la receta esto es quesillo de yogur sé que mayra no le gusta ponerle huevo pero lleva dos yemas de huevo o un huevo entero bien batido entonces los ingredientes siempre van a estar al principio del vídeo y aquí estoy haciendo como ustedes ven mi caramelo siempre digo que el caramelo nunca se le pone ni agua ni se le está revolviendo yo lo que hago es que a cada rato le hago así para que no se queme la orilla porque no sé quién me dijo y marty se me quemó no no te puedes estar yendo para la sala o saliendo hablando por teléfono hay que estar aquí y a cada rato con el fuego bien alto hacerle así porque se va a ir derritiendo pero a la medida que se va derritiendo a las orillas por eso tienes que moverlo porque si no se te puede quemar las orillas y le vamos haciendo así y ya verán qué clase de caramelo más bonito así que ya regresamos ahí como pueden ver ya el caramelo que yo lo voy haciendo así a cada rato sólo le queda un poquito a la vez que tenga esta textura ustedes nunca lo pueden dejar fijo porque si no se quema hay que estarlo moviendo y a que se acabe de desintegrar el pedacito de azúcar ese voy a estar apagando el fuego porque la sartén se mantiene caliente y este miren qué caramelo más lindo miren eso y esta sartén ahí donde ustedes la ven esta sartén ya tiene como unos 15 años aproximadamente viejita y me costó bien barata pero está perfecta para eso y ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a poner nuestro caramelo acá miren miren qué maravilla miren qué color y ya lo próximo que vamos a hacer es coger y con mucho cuidado porque una quema de ésta de de caramelo no es fácil lo que vamos a estar haciendo así por todo alrededor y usted ve ese caramelo no está quemado ni nada vamos a dejar a que se enfríe y ya regresamos para hacer el siguiente paso bueno a la vez que se ha enfriado ya nuestro caramelo lo que vamos a hacer es que vamos a estar echando acá la leche condensada vamos a ponerle el huevo un chorrito de vainilla a su gusto una pizca de sal el yogur traten de comprar también un yogur si ustedes desean un natural vamos a revolver bien y lo que vamos a hacer ahora que lo vamos a poner acá y quiero decirle que también si ustedes no tienen hoy a depresión lo pueden poner en baño maría al fuego acá en el fuego en el fogón o también en el horno lo que se le va a demorar un poco más en hoy a se le va a dar entre 25 a 30 minutos y en el horno más o menos unos 45 minutos le pueden poner un palito y si sale seco es porque ya está ok vamos a ponerle un nylon film por arriba disculpen mi gente que dije nylon film es papel aluminio se lo vamos a poner se lo vamos a poner porque es muy importante no le puede caer agua acá adentro y ya esto va para la olla de presión por 25 a 30 minutos y que le de de la mitad solo un dedo para arriba ok de la mitad un dedito para arriba así que ya regresamos bueno mi gente a la vez que haya pasado ese tiempo miren wow espero vamos yo espero que le guste a todos ustedes miren que rico lo que hay que esperar ahora a que esto se enfríe miren como se separa que suavidad y bueno mi gente hasta aquí ya la terminación de este quesillo de yogur miren que cosa más rica vamos a a picarlo o a cortarlo mejor dicho vamos a ver si lo puedo coger así oh se me partió bueno no importa mi gente se me partió pero miren la ay 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 es que es que como estoy aquí en estos estrechitos se me partió el un poquito ahí pero bueno no me deja que ven voy miren la textura yo lo que quiero que ustedes vean la textura es miren que cosa más rica ok miren ay perdón a ver si esto enfoca bien para que lo vean miren miren que rico delicioso bueno mi gente hasta aquí ya la terminación de mi quesillo de yogur espero que mi mairita y mi merci lo pongan en práctica queda delicioso y se le puede dar perfectamente unos 28 minutos en la olla de presión con 28 minutos está perfecto o 27 horas y 30 pero con 28 minutos está perfecto así que desearles un buen día muchas bendiciones y como siempre digo mi gente si Dios quiere lo permite seguiremos en la siguiente receta chao 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 Gracias por ver el video